Breiner García Durán, de 21 años, y su primo Deimer Gustavo Rodríguez Durán, de 35 años, fueron asesinados con disparos de fusil en zona rural del municipio de La Gloria Cesar. Las autoridades hallaron a dos personas que fueron asesinadas en un lote del sector conocido como Bajo Amaya de la Verena Meléndez, zona rural del municipio de La Gloria Cesar. Entre las víctimas se encuentra Breiner García Durán, de 21 años, y Deimer Gustavo Rodríguez Durán, de 35 años, quienes presentan heridas en distintas partes del cuerpo, producidas con arma de fuego tipo fusil. Los cadáveres fueron hallados tendidos uno al lado de otro sobre las 9 de la noche del viernes 15 de septiembre, y de acuerdo a la información que les suministró la familia de las víctimas, Breiner y Deimer habían salido el día anterior de sus casas a realizar trabajos de pesca. Miembros del CTI y de la Fiscalía realizaron una inspección técnica a los cadáveres y los condujeron hacia un instituto de medicina legal y ciencias forenses para la necropsia de rigor. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades. Cabe destacar que en el lugar de los hechos se halló una motocicleta color negro en la que al parecer se movilizaban los hoy fallecidos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.